¡Bárbaro! No te voy a decir, es el ex de... No, vamos a decir, Emanuel. Claro. Vamos a sacar el ex, ¿no? Porque todo el mundo va a decir, es el ex de la chica que está en grado, hermano, Julio. ¿No? ¿Vos qué decís? Claro, claro, no, no, que está bien, que está bien. ¿Qué edad tenés? Son muy jovencito, ¿qué edad tenés? Y parezco de joven, pero en realidad tengo 29. ¡Ay, qué bien como sos! ¡Ay, sos joven! Pero parece de verdad, parece mucho más joven. Parece 21. De 20, claro, parece 10 años menos. ¡Qué bárbaro! Sí, me dan bastante menos. ¿Sos qué? Sí, pregunte usted. No, Emanuel, ¿sos cantante y estuviste en algún programa de televisión mostrando tu talento? No recuerdo en cuál, pero te hemos visto en alguno. Sí, en realidad estuve en un par. Estuve, arranqué hace bastante en un programa de Canal 13, en Dar la Nota. Ajá. Después pasé por La Voz Argentina también, que fue creo que el boom. Claro, por eso. Y Julieta te acompañó en ese proceso. La hemos visto cantar en algún video viejo con vos. Qué talentosa, Juli, ¿no? Cantando. Es talentosa. Y bailando también. Sí, bueno, ella me conoció, digamos, por ese programa. Ella nos mandó un mensaje. Ah, eso. Y justo en el boom, o sea, la verdad que no, que me sorprendió haberla encontrado. Porque justo cuando viste que te habla todo el mundo en esos programas, bueno. Ahí apareció ella. Pero ¿hace cuánto? ¿Cuánto te separaste, Julieta? Sí, hace bastante. ¿Cuánto? Fue en el 2020. Ah. Hace más o menos dos años. ¿Y la relación mientras duró fue una relación linda? Porque ella dentro de la casa se refirió a vos como no de muy buena manera. Claro, el tema es que ella solamente recuerda las cosas malas. Ay, bueno. Pero se olvida de todo lo lindo, viste, de los viajes, de todo lo que hice por ella en su momento. Y bueno, viste, ella se acuerda las cosas que no garpan. Pero bueno. ¿Cuánto tiempo salieron? ¿Cuánto tiempo salieron? O sea, se separaron el 2020, pero ¿cuánto tiempo de relación tuvieron? Estuvimos un año y medio juntos. Estuvimos saliendo, digamos, al cuarto mes que la conocí yo, empezamos a salir bastante seguido. Y bueno, ella le propuse de noviazgo y estuvimos un año y medio juntos. ¿Y terminaron por el nuevo novio que tiene o porque se terminó la relación? Y mirá, es como que se venía un poco gastando el tema de la relación. Yo en ese momento, como había dicho anteriormente en LAM, dije que, nada, o sea, estaba pasando por un momento muy heavy en mi vida, que con respecto a lo laboral, yo en ese momento estaba, digamos, atado, estaba con un contrato, digamos, musical con una compañía. Por lo tanto, no podía, digamos, estar, viste, trabajando, estando activo, ya que estaba el 2020 en la pandemia. Ustedes me entienden de lo que hablo. Y bueno, nada, la realidad es que estaba ahí, no la estaba pasando bien. Y bueno, ella era como mi sostén en su momento porque también tenía a mi familia lejos. Mi familia está en Rosario, como yo ahora en este momento. Sí. Y hacía como cinco o seis meses que no podía verlos. Y bueno, nada, como que me sostenía en ella y en su familia, que la verdad que son unos amores. Está bueno que aclares esto de que tenías un contrato y no podías trabajar de otra cosa porque Julieta lo trató como de vago. Dijo esa palabra, son palabras de Julieta. Dijo, era vago, no hacía nada, como que se quejaba de eso, pero vos estabas en una situación. O sea, dedicaba a la música. Eso no es el vago. Totalmente, totalmente. Yo estaba con contrato discográfico, estaba con los ensayos, con notas. Estábamos planeando un show de Norte a Sur en Argentina. O sea, estaba muy, muy, muy bueno el proyecto. Pero bueno, por tema, viste, de lo que pasamos en ese año, se terminó disolviendo todo. Y bueno, eso fue afectándome, digamos. Y bueno, lamentablemente también ella estaba conmigo acompañándome ahí un toque. Y bueno, la verdad que no la pasamos bien por momentos. Decías recién que ella se acuerda solo de lo malo para los que se lo perdieron. ¿Qué es lo malo que vivieron ustedes como pareja? O digamos, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo malo que vivieron? A ver, malo. Malo es, para mí, digamos, para mi punto de vista, no fue malo, digamos. O sea, fue, sí, algunos días que discutimos como cualquier otra pareja. Discusiones. Claro, claro, discusiones. Pero no agresiva, vos sos agresivo, no era tóxica la pareja. Mira, tuvimos un par de, así, escenas de toxicidad. Pero bueno, yo también, digamos, me hago cargo en ese sentido por el tema de que, de que al ser mi primera relación ella, amorosa, es como que a veces, como que estaba, digamos, ahí como viendo cómo encarar la relación y bueno, a veces capaz que no hacían las cosas bien. Bueno. Y en ese sentido, digamos. ¿A qué te refieres? No, le hacía alguna escena de celos o que, no sé, algunas burdeces. Tampoco son tan graves. Pero bueno, viste. Cada uno tiene, digamos, su forma de ver, ¿no? Pero también, capaz que recuerda las cosas malas porque ahora, hoy por hoy, está en pareja con otra persona. No, pero ni siquiera. Y no va a hablar de las cosas linas que vivió con otro. Bueno, tal vez ella realmente hoy lo siente que, si tiene que hacer un equilibrio de su relación, no estuvo buena y también tiene derecho a poder decirlo. Lo bardeó también con cosas del cuerpo que para mí no estuvieron buenas. Por ejemplo, le dijo Pito Chico. Ah, eso le dijo. Sí, y me parece que estuvo un montón de tiempo con él como para bardearlo con eso. Que igualmente creo que... ¿A vos te molestó eso? ¿Te dolió que diga eso? Mirá, sinceramente no. Yo me reí cuando vi eso y cuando me llegaban, digamos, todos los comentarios Pito Chico, Pito Chico, por todos lados. Digo, ¿por qué, viste? O sea, yo, bueno, sinceramente ella no dijo mi nombre en ese momento, cuando contó eso. Y como que yo lo dije anteriormente, no me siento identificado con eso, porque estoy muy seguro, sinceramente, de mi cuerpo. ¿Quiere decir que no es verdad? Ahora, eso que dijo ella no es verdad. Eso quiero saber, que me conteste. Es grave, eso. No es verdad, eso. Sí, porque así si fuera verdad... Pero no, porque se siente seguro como diciendo que no es verdad. Sí, si fuera verdad no tiene por qué decir, ya lo sé. No, pero por ahí relajada en la casa, como que en una reunión yo he dicho esas cosas relajadas con mis amigas. No, yo lo dije en un boliche de 700 personas. Yo creo que perdés. Sí, no lo voy a repetir. Así que basta de tener memoria. Bueno, pero Julieta se olvidó seguramente. Sí, pero a ver, es violento. Así como si cualquier hombre hace un comentario desubicado sobre el físico, sobre el cuerpo, o sobre las partes de cualquier mujer, que una mujer... Estamos hilando fino, eh. No, pero que una mujer diga eso libremente de un hombre es violento. No está bien, pero... Porque le genera un estigma al hombre. Pero lo que va a decir, pochi. Cuando tenemos una reunión, Sex and the City. Claro. Una reunión de mujeres. ¿De qué hablamos, chicas? De eso, que sea telegrana, de la telechica. Es más, hasta comparamos, agarramos pozos y decimos, ¿te acordás de ella? Y eso no está más. Sí, entre los ojos. O sea, lo que digo es la intimidad. No se sentó en una cámara, miró y dijo, porque mi ex tiene pito chico. La realidad es que lo estaba diciendo en un reality. Sí, pero están televisión. Saben muy bien, Julieta, dónde están. Pero te olvidás. La mayoría dicen que te olvidás. Bueno, te olvidás. Bueno, si lo dice un hombre. No seas tan duro. No, hay momentos que se olvidan que tienen las cámaras. Me pongo en el lugar de Emanuel y es horrible porque te genera un... No, no se rió, le dolió. Emanuel, ¿cómo te lo tomaste? Dijo que no le dolió. ¿Por qué le estás diciendo lo que no dijo? Dijo que se rió. No le pongas palabras en la boca a él. Yo me reí. Ahí está. Yo me reí, o sea, pero siento que en mi lugar hay mucha gente que la hubiera pasado muy mal. Muy bien. Porque es un programa que se ve en todo el país, es el más visto del momento. Y bueno, viste, yo creo que hay que filtrarse a veces. Pero Emanuel, ¿vos entendés que estando ahí encerrado te olvidás? Sí, pero no hay cámaras. Él dice que recibió mensajes en las redes sociales donde le ponían pito chico. Bueno, pero eso no lo podés manejar. No es lindo que le pongan eso. No, y aparte, si fuese un hombre que dice, tiene las tetas caídas o el culo. Lo crucificamos en un... Lo matamos, lo matamos. Por eso te digo, así como es violento que un hombre diga semejante barbaridad, como vos acabas de decir, de una mujer... Ahora, si me se dice que tenía un pito grande, ¿qué? ¿Todos lo aplaudían cuando pasaban por el laboratorio? Sí, yo lo hubiese aplaudido. ¿Cómo es esto? Yo lo hubiese aplaudido. Ay, cómo está bailando fino. No, no está bailando fino. Ahora, yo voy a leer una cosa que no sé si me cae bien a mí. Vos le dedicaste una canción y la mataste.